La Policía Nacional de República Dominicana hay que desintegrarla, pero ya. La población no aguanta más abusos. La gente en las calles está que cuando ve un policía se llena de terror y se asusta. La noche de este pasado miércoles en Sabana Grande de Boyá, un grupo de sicarios del DICRIM le arrancaron la vida a un jovencito inocente, menor de edad, prácticamente un niño, a ese que estamos viendo ahí en esas imágenes. Alexander Silva cayó luego de recibir dos disparos mientras la policía perseguía a un delincuente. Empezaron a tirar como en el Viejo Oeste, como si estuvieran en un campo de batalla donde no habían personas inocentes, como si estuvieran en un play o en una sabana. Son animales. Y le arrancaron la vida a ese jovencito. Supuestamente uno de los tiros que recibió lo impactó en uno de sus pómulos, en el rostro. Dicen testigos que el agente del DICRIM, el teniente Rosario Bernardo Josep, le entró a tiros a sangre fría el jovencito cuando el jovencito se desplazaba en una motocicleta sin tener nada que ver este jovencito con lo que estaba sucediendo. Luego de ahí lo arrastró y después supuestamente lo llevó a un centro médico en Sabana Grande de Boyá. Desde ahí lo trasladaron a la víctima, al hoyo exiso, a un centro médico en Santo Domingo donde falleció. Pero las cosas no paran ahí, señores. Después de que le arrancaron la vida a ese jovencito inocente, a ese niño, la población en Ardecida, en Sabana Grande de Boyá, se va a protestar frente al destacamento de la policía en esa zona y la policía le entra a tiros a la población que fue indignada a protestar porque le arrancaron la vida a un jovencito inocente. Y entonces, en ese tiroteo que originó la Policía Nacional, que le entró a tiros a una población desarmada, resultaron heridas dos personas, incluyendo a un empleado del ayuntamiento de esa zona. O sea, que no se conforman con arrancarle la vida a ese niño y también le entran a tiros a la población que fue a protestar por lo que esos agentes del ICRIM hicieron. Entonces, uno se pregunta, ¿en quién es que hay que confiar en este país? Porque si los que están para poner el orden, la Policía Nacional, lo que anda es en las calles asesinando jovencitos inocentes. Por eso es que hay gente en este país que le tiene más confianza a los delincuentes que a la propia policía, porque son delincuentes uniformados, sicarios uniformados, que disparan sin preguntar. Y cada cierto tiempo en este país le están arrancando la vida a niños y a jóvenes, los policías, en supuestos intercambios de disparos. Hace un tiempo, en un barrio en Moca, le arrancaron la vida a una niña o a un niño en una persecución policial. Y ahora, miren ustedes lo que sucede. Esto se jodió. La Policía Nacional cada día está peor en este país. Está podrida. No tienen ningún tipo de medida, de preparación ni de manejo a la hora de manipular un arma. Le arrancan la vida a quien sea. Se llevan por el medio y por delante a quien sea, sin importar si es un niño, si es un joven, si es un adulto, si es un envejeciente, si es una embarazada, a todo el mundo. Supuestamente está ya en manos de la justicia el teniente que le disparó al niño. Deben también meter preso el policía que le disparó a la multitud que fue a protestar frente al destacamento. Ahorita quieren cantarle cinco años y llevarlo a operaciones especiales, a ese resort, a cumplir la condena en Mano Guayabo, donde hay incluso, me dicen que hasta piscina y de todo, como llevaron al policía que le arrancó la vida al niño en Santiago en el carnaval, que lo condenaron a quince años y se lo llevaron para operaciones especiales. Deben llevarlo a una cárcel cualquiera. Y cantarle mínimo treinta años a este que le arrancó la vida, a este jovencito en Sabana Grande de Boyá. Guau, señores, terrible. A Dios que nos proteja de algunos miembros de la Policía Nacional que son verdaderos sicarios.